¡Estás vivo! ¡Aunque tú te hagas el muerto! ¡Estás vivo! ¡Aunque tú te hagas el muerto! Radio Chango ha visitado el Ateneo Popular de Nou Barris, centro cultural público donde la acción cultural y artística sirven como herramienta de transformación social. Aprovechando la firma de un nuevo convenio entre Radio Chango y el Ateneo para seguir estrechando los lazos que nos unen, hemos hablado con tres de sus responsables para conocer más de cerca esta entidad. El Ateneo Popular de Nou Barris es un equipamiento sociocultural situado en la periferia de Barcelona. Está gestionado por la asociación sin ánimo de lucro Vido de Nou Barris. El proyecto Ateneo se organiza desde la participación social. Está estructurado en diferentes comisiones de trabajo donde se decide el cómo y el por qué se realizan las cosas en los diversos proyectos y áreas de trabajo. Estas comisiones están formadas por personas que dedican su tiempo de manera voluntaria. Así podemos encontrar una comisión de programación. Otra artística, otra de revista, de participación o de formación. Hacia finales de los años 70, después de muchas movilizaciones, los vecinos y las vecinas se cansaron. Y un buen domingo, armados con mazos y cuerdas, la tiraron al suelo y decidieron ocupar los barracones adyacentes para reivindicar y poner en marcha el Ateneo Popular de Nou Barris. Los talleres de circo para niños surgieron de forma espontánea. El interés de los chicos por lo que se cosía en la planta asfáltica hizo que se acercasen primero a curiosear y después a participar. La cosa es hacer las cosas con transparencia y contar con todo el mundo. Y después otra cosa muy importante es actuar no desde aquí, desde la oficina, desde la central, entre comillas, sino estar en el barrio también. O sea, muchas cosas que se nos quedan por hacer aquí las vamos a hacer al barrio. Con lo cual, si tu presencia también está allí, y favorece que haya mucho flujo de gente y propuestas. L'Ateneo no es una cosa que va surgir perquè un grup de gent va dir «Va, anem a posar aquí un centre cultural». No, no, va néixer del barri, amb la qual cosa. El barri és el que és perquè hi ha un centre com l'Ateneo i l'Ateneo va néixer i continuar sent perquè el barri reconeix que això ha d'estar aquí. Això és la primera premissa. Que això és part del barri, o sigui, no és que treballis en el barri, sinó que som part del barri i és una premissa que a l'hora de fer la tasca des d'aquests 30 i escaig d'anys març s'ha volgut fer i està claríssim. Durant 10 anys aquí es feia tot d'una manera autogestionada, no hi havia cap entitat legalment establerta ni reconeguda a darrere, sinó que es funcionava d'una manera esgambleària i va ser al cap de 10 anys de fer activitats aquí que l'Ajuntament, via districte de Nou Barris, van reconèixer que aquí hi havia una cosa que ja funcionava però que clar, no tenia cap mena de manteniment, l'edifici no era de ningú perquè obres públiques ja s'havia desfet d'ell i va ser aquí quan vam començar a establir una relació que durant els primers anys va ser molt conflictiva perquè evidentment sempre les administracions públiques quan et donen diners d'alguna manera volen que facin les coses com ells marquen o com ells volen. Això ens va costar uns altres 10 anys de fer entendre que primera, aquí no s'anàvem una batalla frontal contra l'Ajuntament però que sí que es volia mantenir una independència en la manera de fer. Lo cual no quiere decir que nosotros sigamos la nuestra, apoyemos lo que tenemos que apoyar y metamos presión porque los políticos no se pueden relajar. A los políticos hay que tenerlos todo el rato bajo presión porque si se relajan, pues aparecen billets, aparecen toda esta serie de cosas. Entonces, una de nuestras funciones es también apoyar mucho iniciativas que nosotros, entre todos, vemos que son coherentes, que son cañeras y que son, bueno, más o menos justas y mantener la presión. O sea, efectivamente, si el Ayuntamiento, sea cual sea su Estado, cumple y trabaja bien, nosotros estamos contentos, no necesitamos mandarlos todo el rato a la mierda. Ahora, en el momento que se relajan, hay que estar ahí. Es importante y es importante mantener no solo a los políticos trabajando, sino también a la gente protestando y reclamando lo que les pertenece. La necesidad de democracia es lo que es la vida cultural y el acceso a una administración. Que no hay que ser, no me sigo con nosotros, sino, pues yo que me digo, Chavi, Pepito, o Antoñita, o Manolo, vayan allá, tengo un proyecto, tengo una idea, y tal, escoltéu-me, ¿no? Y eso es algo que en la propia administración, una administración como esta, que es la que tenemos ahora, a nivel de país, la generalitat, habría de reflexionar, ¿no? de construir valores, más que mecanismes burocráticos infinitos. Nuestra colaboración con Radio Chango empezó ya hace dos o tres años. Radio Chango siempre proponía alguna noche, alguna actividad, conciertos, charlas, el tema de Barcelona postiza, el tema de los músicos de calle. Hubo colaboraciones siempre muy buenas. Radio Chango es una entidad, un poco como nosotros, que se preocupa no solo de una cultura fashion de parafernalia, sino con un poco de fondo social, o con mucho de fondo social, con lo cual ahí ya vemos intereses comunes. A nosotros nos interesa lo que pasa en la calle, nos interesan las nuevas tendencias, nos interesa la gente que no se queda solo con su guitarra y sus canciones, sino que salen al barrio. Radio Chango representa un sector de esta gente, el Ateneu también, es inevitable que nos enamoremos y firmemos un convenio. La Galiza de la Festa Grita, hey, contigo siento me ven La Galiza de la Festa Dentro de unos años, cuando quizás hayan pasado muchas cosas y nadie se acuerde, hagamos memoria de qué pasó, o miramos cómo llegamos a hacer estos acuerdos, pues siempre son momentos interesantes para crecer, para probar nuevas cosas, o para reconocer lo que se ha hecho. Ahora más o menos se ha centrado bastante la cosa aquí, en el Ateneu, Radio Chango venía aquí, pero bueno, el convenio de colaboración lo que pretende es también sacar al Ateneu hacia Radio Chango, intercambiar comunicación y bueno, intentar participar en más cosas conjuntas. Cuando se hace un convenio, un acuerdo entre dos partes, también lo que se hace es enfortir a estas partes, y esta es una mica la idea, nosotros podemos enfortir Radio Chango y que Radio Chango enforteja el nuestro proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!